El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. He dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los que has amado a ellos, como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y éstos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Apreciando mucho en este tiempo del coronavirus, con lo que está siendo las desescaladas, el ir entrando en la fase 1, la fase 2, y viene a ser el don de ciencia. ¿Por qué? Porque el don de ciencia nos hace mirar la creación con los ojos de Dios, nos hace disfrutar de todo este entorno que hemos llegado a salir tras dos meses de estar en nuestras clausuras domésticas y quedándonos admirados del color de las flores, del entorno verde, del canto de los pájaros. Y como hemos estado metidos en clausuras, pues al salir hacia afuera, pues no cabe duda que valoramos y apreciamos mucho más lo que antes tal vez, pues en el salir y correr de la vida en el día cotidiano, pues ni siquiera apreciábamos el canto de un grillo, o lo que era el color del sol reflejado en la muralla. Y ahora como que nos hemos hecho más contemplativos, así que nos parecemos un poco más a las carmelitas, donde apreciamos la belleza de un día de sol, apreciamos lo que viene a ser el entorno y el sabor de la naturaleza, y esto viene a ser el don de ciencia. Yo recuerdo cuando era niño y uno veía el don de ciencia, decía, no, este es muy complicado, vamos a tocar más fácil. Y no, este es bien fácil, porque es bien asequible, está ahí a la mano, porque no es la ciencia natural. No es el llegar a tener un conocimiento y un cálculo de cuánto es la potencia de una hormiga, ni cómo están en sí las manchas del sol, ni lo que suponen los agujeros negros en la Vía Láctea, sino es la ciencia no natural, sino la ciencia espiritual. Una ciencia espiritual que nos hace disfrutar de todo este entorno del mundo creado, donde percibimos la mano de Dios. Y esto a nosotros nos da una visión, una postura adecuada, en la que por un lado reconocemos al Creador, donde esto lo ha creado Dios, y donde yo me siento criatura. Y en esto que estamos viviendo del coronavirus, no cabe duda que como que se nos ha ajustado una vez más esto, de que aquí hay un Creador y tú eres una criatura, y que tú no eres el Creador, y que tú no puedes dominar lo creado. Y esto, humildemente, ha hecho que reconozcamos, incluso hasta los que no creen, hasta los más soberbios, hasta los más prepotentes, han manifestado que el coronavirus les ha sobrepasado. Y como que uno se ubica en su lugar. Es como si un adolescente quiere tomar el rol de su padre y de su madre en la casa. Oye, pues mira, tú colócate en tu sitio. O como si un empleado quiere tomar el puesto de directiva. Oye, tú eres el empleado. Entonces, somos criaturas frente al Creador. Y cuando esto nosotros lo reconocemos, viene a ser como en el arte. Si a mí en el arte me dicen, mire, esa estatua de San José la hizo Gregorio Hernández. ¡Uy! Como que impresionante. Realmente no sé quién la hizo. Pero si nos lo dicen, pues como que si vale cinco, entonces vale veinte. Cuando yo veo un cuadro y me dicen, este cuadro es de Rubens, o es de Caravaggio, o es de Velázquez, o es de Goya. Entonces percibo lo que el autor ha querido reflejar y sube el valor. Porque es que capto que esto es una gran obra de arte. Cuando yo contemplo la naturaleza en todo su esplendor y siento la mano de Dios, siento su firma, siento su huella, es que le encuentro ahí. Por eso a mí siempre me dio pena de aquellos que incluso gustan de la naturaleza, que son montañeros, son alpinistas, son senderistas, pero son ateos. Y he conocido un cierto número de ellos. Y es que, qué pena porque al final no disfrutas de algo más, que es encontrar la huella de Dios. Te quedas, pues eso, en el sabor de la naturaleza, el gusto, los colores, pero no llegas a captar todavía algo más, que es la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que hubo santos, y sin irnos tan lejos, San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, a donde te escondiste, amado, me dejaste con gemido, donde se recreaban en la naturaleza. La famosa oración de San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna. Entonces, es una invitación a que este don de ciencia, que ahora estamos disfrutando en el contacto con la naturaleza de vuelta, nos haga a nosotros gustar y sentir la presencia de Dios. Y dejo aquí una invitación, y es que se le hagamos gustar a otros a nuestro alrededor. Cuánto nos ha ayudado cuando nuestro padre, nuestra madre, un tío, alguien, pues nos iba hablando de Dios en la naturaleza. Y como nosotros de niños, pues nos fuimos recreando, y nos parecía eso, una Biblia abierta, donde encontrábamos la presencia de Dios. Que este don de ciencia en este tiempo de coronavirus, nos haga gustar tal vez, mucho más que en otras ocasiones, en definitiva, de esta firma, de esta huella, de esta presencia de Dios, en medio de nosotros, que es el mundo creado. Que así sea.